Bueno, ya comenzando un poco más en la actividad específica de hoy, les voy a presentar a la doctora Natalia Modena, licenciada en Biología de la Universidad de Belgrano, doctora de la Universidad de Buenos Aires, donde realizó su tesis doctoral en el Laboratorio de Agrobiotecnología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Es especialista en asuntos regulatorios para biotecnología en Bayer CropScience Argentina y es coordinadora del Grupo de Trabajo de Biotecnología de ILSE Argentina. Bueno, Natalia, te cedo la palabra. Muchas gracias, Viviana. Gracias por la introducción. Antes de iniciar la actividad, me gustaría contarles un poco acerca de la trayectoria del Grupo de Trabajo de ILSE Argentina. Viviana, eso, podríamos volver a la presentación. Gracias. Bueno, este, como Viviana comentó, ILSE celebra 30 años, en particular, este grupo de trabajo que estoy coordinando en este momento, se encuentra activo desde hace 20 años, contribuyendo al avance del conocimiento y al diálogo científico entre los sectores, como contaba Viviana. Desde los inicios de las actividades de este grupo, la agrobiotecnología y, en particular, los alimentos, han sido las temáticas que han representado un gran interés por parte de quienes han compartido el espacio de este grupo de trabajo. En particular, en relación al análisis de riesgo basado en evidencia científica, así como en los enfoques para la evaluación de la aptitud alimentaria y la seguridad ambiental de los cultivos transgénicos. Entonces, en el marco de las actividades de este grupo, se ha trabajado mucho en estas temáticas, en colaboración con otras instituciones de ILSE, con otras instituciones nacionales, regionales e internacionales, realizando sesiones informativas, actividades de actualización profesional, talleres, cursos y programas de capacitación, por los que han pasado más de 1.500 profesionales argentinos y de la región latinoamericana. Como comentó Viviana, todo esto ha sido posible gracias a la participación voluntaria y sostenida de expertos de gobierno, de la academia y de la industria, que han contribuido con su tiempo y con su experiencia en nuestro grupo de trabajo. La siguiente, por favor. Este es un póster que hemos presentado hace un año aproximadamente en un congreso realizado a fines de 2019, en donde tratamos de resumir y de reflejar, sobre todo a través de esta línea de tiempo, todas estas actividades, todos los recursos, los materiales que se han desarrollado, además de las sesiones mismas y que han sido gracias a la participación y a la colaboración de todos los miembros y me gustaba compartirlo con todos ustedes. Siguiente, por favor, Viviana. En las próximas diapositivas, destacé algunas de esas actividades para compartir con todos ustedes, para que conozcan quienes no conocen sobre nuestro grupo de trabajo, poder acercarles un poquito más de lo que hacemos. Estos son algunos ejemplos de las actividades de capacitación, jornadas de actualización profesional que hemos realizado a lo largo de los años. En las próximas diapositivas, destacé un programa de fortalecimiento de capacidades locales que se realizó en Paraguay, organizado junto con INSI Research Foundation, con el Banco Mundial y con el Ministerio de Agricultura de Paraguay. O también el programa de capacitación sobre bioseguridad para investigadores, que tuvo lugar en Argentina y que también fue organizado junto con RedBio, con ICET y ArgenBio. En esta misma línea hemos realizado varias colaboraciones e intercambios y paneles de expertos en Chile, en Paraguay, en Uruguay y en Brasil, en donde las conversaciones no solo giran en torno a la evaluación de riesgos, sino también muchas veces han tenido lugar en relación a la percepción de los riesgos en alimentos, por ejemplo. La siguiente, por favor. Otro ejemplo de las actividades que hemos realizado es la reunión de expertos de alcance internacional, que tuvo lugar en el año 2013 en la ciudad de Buenos Aires, coorganizada junto con SENASA, con ILSI Brasil y con CROP Life, entre otras entidades. Aquí han participado muchas instituciones en la organización de esta sesión. Y gracias a eso pudimos contar con la participación de asesores y evaluadores de riesgo de las Américas y de Asia, representando a países importadores y exportadores de alimentos, generando un espacio para el intercambio y la conversación sobre los distintos enfoques de evaluación. La siguiente, por favor. En línea con estas actividades, otro de los ejemplos ha sido la reunión que tuvo lugar en la ciudad de San Pablo en el año 2018, coorganizada también con ILSI, con el grupo de biotecnología de ILSI Brasil, en donde han participado académicos, han participado profesionales de la industria, evaluadores y asesores de riesgo, compartiendo experiencias y prácticas en la aplicación de algunos conceptos, en este caso, en el concepto de familiaridad e historia de uso seguro, para la evaluación de riesgo de cultivos transgénicos. La siguiente, por favor. Como les contaba antes, muchas de estas actividades se han relacionado en ocasiones al desarrollo de publicaciones, muchos de estos desarrollos han dado lugar a una serie de publicaciones, libros y otros materiales y recursos, que así como toda la información acerca de nuestras actividades, se encuentra disponible en la página web, en el sector del que dispone nuestro grupo de trabajo dentro de la web de ILSI Argentina, y donde vamos a dejarles los links para que puedan acceder y consultar cualquier material que les resulte de interés. Ahora sí, entrando en particular a la actividad que vamos a desarrollar en el día de hoy, en el grupo de trabajo, las conversaciones nos llevaron a pensar qué necesitábamos y queríamos invitar a algunos expertos para que nos compartieran acerca del uso de microorganismos en el ámbito agropecuario y en el ámbito alimentario o agroalimentario, conocer un poco acerca del estado del arte de estas aplicaciones y de su uso también en el desarrollo y producción de otros insumos que puedan utilizarse en estas o en otras industrias. Y es por eso que contamos hoy, y quiero agradecer a los panelistas que van a estar conversando con nosotros, va a abrir esta actividad el ingeniero Particari. Perdón, Natalia, tuve un inconveniente con la presentación, lo voy a volver a abrir. Bueno, sí, no hay problema. Se colgó el PowerPoint, el software. Así que ustedes deben estar viendo por dónde voy. Voy a necesitar volver a abrirlo. Ok. Listo, disculpen. Ahora sí. Entonces, les contaba que nuestro primer panelista es el ingeniero agrónomo Alejandro Particari, ingeniero de la Universidad de Morón. Ha realizado entrenamientos en técnicas de caracterización molecular en Francia. Es investigador de planta permanente de INTA desde el año 1983. Y se desempeña, tiene 30 años en el Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola, y en el Centro de Investigaciones de Ciencias Veterinarias y Agronómicas. Se desempeña en la Estación Experimental Agropecuaria San Luis y en la Agencia de Extensión Agropecuaria de Cocarán desde el año 2017. Es coordinador de la Red de Recursos Genéticos y Microbianos y es miembro de distintas subcomisiones y comites en el ámbito de la microbiología. Y tiene más de 100 publicaciones en congresos, libros y publicaciones con referato. El siguiente panelista va a ser el doctor Tiago Falda, doctor en genética y mejorador de plantas, con más de 15 años de experiencia en el ámbito de la biotecnología. Ha dedicado los últimos 8 años a la representación industrial en el ámbito de biotecnología vegetal e industrial. Y es actualmente presidente ejecutivo de la Asociación Brasileña de Bioinnovación, que representa las principales empresas en bioeconomía en Brasil. Y contamos también con la presencia de la ingeniera agrónoma Amalia Cristina Piacentín Borsari, ingeniera agrónoma de la Universidad de San Pablo, ejecutiva de la Asociación Brasileña de Industrias Tecnológicas de Nutrición Vegetal por dos años. Ha sido también directora ejecutiva de la Asociación Brasileña de Empresas de Control Biológico y es actualmente directora del área biológica de CropLife Brasil. Nuevamente, muchísimas gracias a todos los panelistas. Creo que me quedan dos anuncios acerca de cómo vamos a conducirnos durante el panel. Por favor, usen las pestañas para hacer sus preguntas, la pestaña de chat para hacer llegar sus preguntas. Y un último comentario antes de darle la palabra al ingeniero Perticari, es comentarles que todas las opiniones expresadas durante este panel pertenecen a los presentadores y no reflejan las del Instituto Internacional de Ciencias de la Vida y que cada uno de ellos ha preparado su presentación en total libertad. Viviana, creo que ya no tengo ningún otro anuncio más, así que doy lugar al ingeniero Perticari para que pueda comenzar su presentación. Sí, ahora mi ingeniero Perticari va a estar como moderador, como presentador. Buenas tardes, se ve la presentación. Ahí está perfecto, podés comenzar. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de contar todo lo que conocemos, por lo menos hasta ahora, en el uso de microorganismos, sobre todo en la agricultura argentina. Y bueno, esto es un poco lo que voy a tratar de contarles. Gran parte tiene que ver con la experiencia propia y otra parte lo que fui recolectando estos días. Y quiero agradecer mucho al doctor Martín Díaz Sorita por toda la información que me prestó. Para empezar, podríamos decir que en un gramo de suelo hay abundancia de microorganismos y macroorganismos y dentro de esa cuchara de suelo donde podemos ver todo lo que lo compone, el componente más fuerte en cantidad y números son los microorganismos, donde tenemos una enorme cantidad de bacterias, actinomisetes, hongos, y de los cuales, a través de los conocimientos y técnicas de micrología, solo conocemos el 1% o el 3%, o dicho de otra forma, solo esa pequeña parte, ese pequeño porcentaje podemos cultivar. Hoy, por técnicas de biotecnología como metagenómica y otras técnicas, podemos detectar nuevas especies y géneros, pero no todas logramos cultivarla. Y a partir de eso que sabemos del suelo, nos fuimos dando cuenta de que esa biodiversidad original, a medida que transformamos por el uso agropecuario, desde un bosque o un pastizal, se va perdiendo la biodiversidad natural y podemos tener posiblemente la misma biomasa de microorganismos, pero ya no tanta diversidad de especies. ¿Por qué las especies están...? ¿Sí? Está tu cámara congelada. ¿Por qué no le pedimos a Mariana, que nos está ayudando con la técnica, que la apague y ahora volve a encender, a ver si funciona bien? ¿Sí? Ahí está. Pero sacaste tu presentación. Volvié a compadre. ¿Ahora pueden verme? Sí, pero no vemos tu presentación ahora. Y que tengo que volver a encenderla. A ver. ¿Dónde es el...? No tengo la... Tienes que tener en la pestañita uno que es compartir pantalla. Ahí estamos. Muy bien. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno. Entonces, ¿cómo le decía? Espera porque se puso... ¿Ligo? Perdimos tu presentación. ¿Ligo? Ahí está. Listo. Bueno. Gracias. Se ve que yo no la puedo manejar ahora. La volviste a sacar. Es que no puedo... Ah, ahí está. Ahí está. Ahora se ve. Sí. Bueno. Bueno, siguiendo. Bueno, como decía, bueno, distintas actividades que realiza el hombre con la agricultura modificó la diversidad natural y posiblemente o los microorganismos estén asociados a las plantas que estemos cultivadas con cierta especificidad. Y hoy se conoce que las plantas están asociadas con microorganismos. En realidad, todos los organismos, todos los microorganismos están asociados con microorganismos y existe una palabra que involucra este trabajo conjunto que se denomina microbioma, donde los microorganismos tienen mucha incidencia, sea cual sea el microorganismo, inclusive en los seres humanos. Y en el caso de las plantas, sabemos que hay una interacción muy fuerte con determinados microorganismos. La planta decide con qué microorganismos interacciona y lo mismo podemos decir de ese lugar o espacio compartido que es el suelo, lo que denominamos microbioma del suelo. Entonces, ya sea tenemos microbioma de resosfera, microbioma de filosfera, microbioma de la parte de flores, o sea, todas esas interacciones son muy particulares y son muy interesantes conocerlas para ver en el futuro qué microorganismos son más interesantes y bajo qué hábitat van a actuar. La forma de aislarlo va a ser ya sea desde la planta directamente, desde el suelo o desde las semillas. Y en algún caso también se puede aislar desde el aire, pero en el caso agrícola principalmente lo aislamos de esos ambientes y en medio de cultivos específicos según el microorganismo que queremos aislar. Y en el caso de los nuevos que hayamos caracterizado por algún método de biología molecular, se deben diseñar métodos en medio de cultivos específicos nuevos. Para diferenciar en forma más sencilla los microorganismos, tenemos microorganismos neutros que no afectan el crecimiento, pero que son importantes que estén sobre todo en el suelo, que tienen actividades más relacionadas a los procesos biológicos del suelo. Microrganismos patógenos que disminuyen el rendimiento porque afectan el crecimiento de las plantas. Y los microorganismos benéficos que pueden incrementar el crecimiento y benefician el crecimiento de las plantas, que son los que nos interesan, de los cuales voy a contar. Otra forma de contarlo es con relaciones de parasitismo, donde las interacciones son negativas para la planta. El microorganismo hace uso de nutrientes de la planta a su favor, interacciones de cooperación, de ahí una relación, interacción importante entre la planta y el microorganismo, intercambio de determinados metabolitos, y una interacción mucho más fuerte que denominada mutualismo o simbiosis en la manera histónica. Ese mutualismo se da específicamente en el caso de las bacterias fijadoras de nitrógeno, donde se forma una nueva estructura que se unida al nódulo, también se da entre los hongos micorríticos, y hay una relación también de asociación donde las dos partes se benefician si la interacción es positiva. Y todos estos microorganismos transformados en productos, que pueden ser productos biológicos o generalmente también se utiliza la palabra insumo, que serían formulados en microbiano, que contienen estos microorganismos con sus compuestos derivados o producidos en el ambiente donde los desarrollamos o fomentados. Y dentro de eso tenemos varias formas de evaluar el efecto del microorganismo. Hay una categoría que denominamos biofertilizantes, pero en realidad no es como un fertilizante químico, sino los microorganismos ayudarían al proceso de transformación o solubilización de nutrientes. Se denominan biofertilizantes en el caso de los microorganismos simbióticos fijadores de nitrógeno, que realmente se denominan inoculantes. Después tenemos bioestimulantes porque producen fitohormonas. Y por otro lado tenemos los que indirectamente les favorecen el crecimiento al controlar plagas, ya sea insectos o hongos o otros agentes patógenos, que los denominamos biocontroladores o biopesticidos. Y estos serían los tres grandes grupos. Si vemos la historia, en el caso de los fijadores de nitrógeno, prácticamente desde el momento cero ya los romanos sabían que combinando con leguminosa había un aporte de nitrógeno extra, un aporte en el crecimiento de los cultivos, no sabían exactamente cuál era el nutriente, pero sabían que algo pasaba positivamente. Y en 1896, cuando se descubre la forma de cultivar estos microorganismos, se crea el primer inoculante, que, bueno, por decir la marca comercial, pero bueno, realmente es el primer inoculante, que fue el nitrajín. Y de ese momento ya se conoce esa palabra. Posteriormente, en 1930, en Rusia se hizo una aplicación en gran escala de azotobacter y bacillus. Y, bueno, a partir de los 50, cuando aumentan los cultivos de la luminosa, se empieza la producción en gran escala de inoculantes. Y, bueno, a partir de eso vamos evolucionando, incluyendo no solo los inoculantes provenientes de risolio, sino de otras especies de microorganismos, como promotores de crecimiento. Hoy si vemos el uso y las actividades que se realizan en bioinsumos, vemos que hay un crecimiento muy interesante en las publicaciones científicas y en el desarrollo de propiedades intelectuales, tanto en biofertilizantes, como en bioestimulantes, como en biopesticides. ¿Y cómo se aplican estos productos microbianos o bioinsumos o biofertilizantes o bioestimulantes? Realmente son los que hay, sobre todo en el mercado argentino, ¿no? Son realmente bacterias y hongos que se aplican en la agricultura ya sea por tratamiento en semilla, o sea, se desarrolla un formulado microbiano donde está contenido el microorganismo que queremos aplicar y se procede a rodear las semillas de ese microorganismo. El proceso se denomina inoculación, como lo conocemos del lado médico, como la inoculación con una vacuna. Bueno, en este caso le estamos introduciendo una cantidad masiva de ese microorganismo para que actúe rápidamente en la planta. Puede aplicarse en el surco de siembra y actualmente hay mucho desarrollo para una aplicación foliar. Y estos microorganismos tienen distintas funciones. O sea, como describí antes, puede estar en proceso de aplicación biológica de nitrógeno, sobre todo en leguminosa, puede ayudar a la solubilización de fósforo, esos serían géneros como cedomonas, penicilio, los mismos hongos micorríticos, biocontroladores como biofungicidas, que podían ser pseudomonas, bacillus, tricoderma, géneros de hongos, bioinsecticidas como nematodes o otros hongos entomopatógenos como metarrhizum, boberia, bioherbicidas, bionematicidas, como en el caso de algunos bacillus y algunos hongos. Y fitoestimulantes porque producen fitohermonas o metabolitos que favorecen el crecimiento de las plantas, como ser azospirilo y otros promotores del crecimiento vegetal, la sigla en inglés utilizada PCPR, que serían rizobacterias promotores del crecimiento vegetal, eso incluye azospirilu, herbaspirilu, gluconacetobacter, una serie de microorganismos que tienen ese tipo de actividades. Y bueno, después hay moléculas señales derivadas de las interacciones plantas-microorganismos que pueden ser utilizadas, pero los microorganismos vivos son realmente estos los que se utilizan en la agricultura, sobre todo en la agricultura argentina. Y estos microorganismos, ¿qué mejoran sobre la producción agrícola? Tenemos mayor crecimiento de raíces, ya sea mayor longitud o mayor proporción de raíces finas, aumenta la eficiencia del uso de nutrientes, la captación y el uso del nitrógeno, en algunos casos de solilización de nutrientes esenciales como el fósforo, hay mayor crecimiento de la planta, es decir, mayor producción de biomasa aérea, mayor producción de granos, en algunos casos hay mejora en la calidad de los granos, con mayor contenido, sobre todo de proteínas, o otras sustancias importantes. Y bueno, ¿cuál sería la situación en la Argentina? No sé cómo voy con los tiempos, porque no tengo la... ¿Vos bien con los tiempos? Está bien Alejandro, tranquilo, no tenés tiempo. Bueno, en Argentina, yo por lo que recolecté, y por la información que tengo propia, tendríamos como fácilmente cinco situaciones, que en diferente escala de desarrollo, los microorganismos para cultivos, para la agricultura, ya sea fijadores de nitrógeno, promotores del crecimiento vegetal, biocontroladores de insectos, biocontroladores de enfermedades, productos para ensilaje y probióticos. Bueno, en el caso de los microorganismos utilizados históricamente en Argentina, si consideramos la situación actual de producción agropecuaria argentina, tenemos alrededor de una superficie de 33 millones de hectáreas, de los cultivos más importantes como soja, trigo, maíz, en menor escala cebada, sordo, de las cuales soja es el componente más importante, que prácticamente es la mitad, más de la mitad del total de la producción, después tenemos, a eso habría que agregar las forrajeras implantadas para la ganadería, donde hay 3 millones de hectáreas de alfalfa, en una época llegó a haber hasta 8 millones de hectáreas de alfalfa, después tenemos una gran diversidad de otros cultivos como, bueno, hortalizas, frutales, otras de paulia ginosas, sobre todo maní, que son de cultivos regionales, legumbres, sobre todo poroto en la zona del Noa, y arveja, lenteja y garbanzo. Todas estas leguminosas que nombré, tanto alfalfa, soja, garbanzo, lenteja y arveja, y algunas otras leguminosas forrajeras muy interesantes que se utilizan hoy para mejorar las rotaciones y como un aporte extra de nitrógeno y carbono que es la vicia, se inocula, o sea, se tratan con las bacterias específicas de género risovium o relacionadas. Y estos microorganismos generalmente, el de soja, son diferentes especies por el tipo de crecimiento y las interacciones son específicas, en el caso más potente de uso es braver y risovio, pero no son menores los casos de uso en alfalfa, en maní y en vicia sobre todo, y en garbanzo. En cambio, en el caso del poroto, que es un cultivo de origen, digamos, tiene el proceso de domesticación se hizo en la zona, tiene origen, su antecesor nativo es de origen del país, hay baja respuesta a la inoculación, todavía no se inocula la misma razón que las otras leguminosas. en el año 2001-2002 se desarrolló un proyecto denominamos inocular, donde veíamos que la inoculación de soja, que comenzó fuertemente en 1970 cuando comienza a crecer el cultivo en la Argentina, había decaído y a través de estudios en condiciones de campo volvimos a entender este proceso y actualmente estamos en un fuerte uso de inoculantes, donde el principio activo de estos denominados inoculantes es la bacteria o cepa seleccionada por su capacidad de eficacia biológica nitrógena y estos estudios permitieron ya determinar por lo menos cuáles eran las mejores cepas para estos procesos y para desarrollar el producto. Hoy este proyecto inocular está tomando otro tipo de fuerza donde se ha construido lo que denominamos un grupo de nutrición biológica con la idea de difundir los mejores usos de este tipo de microorganismos que son muy útiles hacia una agricultura saludable y sustentable. Si vemos los registros esto figura 2008 pero actualmente no ha cambiado mucho solo hay nuevo registro la mayor parte de los productos biológicos o bioinsumos registrados para estos usos son destinados al cultivo de soja después otra especie que tiene muchas presentaciones o productos registrados es azospiril y después se reparten otras leguminosas y en algunos casos de biocontroladores y otros promotores de crecimiento. Acá está separado lo que sería de registro para biopesticidas porque tiene otro lugar de registro en CENACE en ese caso no son tan abundantes el número de registro el número de registro total de estos inoculantes biofertilizantes o bioestimulantes está arriba de los 200 300 y en el caso de los biopesticidas es mucho menor la cantidad de registro entonces como resumen y uso de los microorganismos vemos que en los cultivos que yo les decía antes soja arveja garbanzo hay respuesta consistente con su uso con nivel de edificación adecuado con el transporte al cultivo y no solo respuestas en el porcentaje de edificación o en el trófeno apartado por la vía biológica sino también efectos sobre el rendimiento y de ahí el gran uso de estos productos a nivel productivo bueno para pasar entre los promotores de crecimiento bioestimulantes del promotor de crecimiento vegetal en las condiciones de registro energética tenemos ejemplos en azospirilus serdomonas bacillus penicillium gluconacetobacter el gluconacetobacter es un fijador de nitrógeno que fue aislado o sea no es la especie que se está usando no es nativa de Argentina fue aislado creo que de caña de azúcar y bueno está comenzando a utilizarse en Argentina con cierta interesante respuesta y los cultivos que se inoculan con estos promotores de crecimiento vegetal son como co-inoculantes en leguminosas o principalmente a especies como trigo maíz orgo pero también puede ser utilizada una serie amplia de otros cultivos ya sea hortaliza floricultura o sea como son bioestimulantes producen respuesta en una variedad enorme de cultivos en este caso podemos decir que se pueden producir en total cerca de un millón de dosis en el caso de inoculantes para leguminosas se está hablando del total producido en el país de 25 millones de dosis y entre estos el más utilizado es azospiril con respuestas tangibles y media a través de muchísimas campañas en el cultivo de trigo como en el cultivo de maíz y también en otras especies para que no tanta información también se vinculan respuestas lo mismo ocurre con pseudomonas y con las otras especies que mencioné de todas estas especies la que tiene más o hay más búsqueda actual de cepas que serían en el caso de bacillus donde principalmente son cepas de bacillus subtilis semilio liquefacin pumilus y algún otro bacillus nuevo donde buscan efectos combinados en algunos casos de biocontrol y de promoción de crecimiento y después pasamos a otro ámbito de biocontroladores de insectos en ese caso hay muchas investigaciones históricas de muchos grupos sobre todo virus en tomopatógenos frutales y hongos en tomopatógenos para diferentes especies bacillus turigencia para el control del epidóptero que en Argentina a pesar de tantos años de investigación según lo que pude consultar hoy y lo que vengo viendo de todo lo que vi de Brasil no tiene el mismo desarrollo e impulso si bien las investigaciones tendrían en algún o sea en la parte inicial casi el mismo nivel a nivel de desarrollo productivo no alcanzaron el volumen que hoy tienen en Brasil donde si bien no están reemplazando los productos químicos hay mucho desarrollo y con altas posibilidades de crecimiento en el cambio en biocontroladores para enfermedades bueno están los bacillus que mencionaba hay muchas empresas que están registrando vacillus pero muchos los registran como promotor de crecimiento no como biocontroladores en el área que corresponde porque las exigencias son mucho más fuertes desde el punto de vista del registro o sea se exigen los controles de efectos de letalidad que puedan tener o no contra no solo contra contra el ambiente sino contra los seres humanos cosa que por ahí en los casos de registro en promoción de crecimiento los registros no son tan exigentes la novedad sería que Tricoderma cianum luego de muchos años de investigación en condiciones de laboratorio ya tiene una interesante aplicación en trigo y soja y su recomendación va en crecimiento y está compitiendo con los productos de origen la fucicidad química o sea ya está en el campo se está utilizando en el campo y después tenemos los productos para encilaje que se desarrollaron a través de productos importados ahora ha logrado que el 50% de los de los silos argentinos se inoculen realmente son en diferentes combinaciones especies de lactobacillus ya sea para silos de maíz orgo y alfalfa que mejoran la fermentación de los silos y la paratabilidad de ese material inoculado otra cosa que encontré que esto está más vinculado a ganadería es muchas publicaciones mucha publicidad en el uso de probióticos y bueno hoy entre estos días consulté a la gente que está en la realidad del campo y los probióticos si bien son muy interesantes no no tienen un uso extendido son muy pocos casos y falta mucho para desarrollar y yo hasta ahora hablaba de los microorganismos benéficos que seleccionamos porque producen algún beneficio sobre lo que se aplica en el caso de de microorganismos guardados en bancos de recursos genéticos sobre todo en el caso por ahí de inta estos microorganismos de origen patógeno pueden ser muy interesantes utilizados como referencia para desarrollo de vacunas de kit y también está toda la información que se obtiene de secuencias digitalizadas que hoy están en discusión si son recursos genéticos o no de estos microorganismos que pueden tener otros usos industriales y son a partir de un microorganismo y otra cosa que es interesante contar que contamos con un sector de alta capacidad para desarrollar productos de todo tipo en el sentido de la capacidad de fermentación en algún momento el sector creció y hacía un aporte importante a la inoculación sobre todo de soja en Brasil hoy por ahí esa capacidad como en Brasil la industria se remodeló y ahora se cubre con industria nacional y queda alta capacidad para producir en Argentina y para exportar no solo al Mercosur sino a Europa y Asia y a otros países la industria en ese sentido de Argentina es muy bien es muy respetada en el mundo por otro lado la comunidad científica relacionada con todos estos microorganismos que contaba con muy buena formación y hay varios centros reconocidos a nivel nacional trabajando desde la investigación muy aplicada pero sobre todo con conocimientos de microbiomas del suelo con datos nuestros no tanto información de otros países sino con datos bien local y usando todas las herramientas tecnológicas para hacer las investigaciones y son referentes mundiales y por otro lado en Argentina contamos con un banco de recursos genéticos microbianos que pueden ser un gran aporte para el desarrollo de nuevos bioinsumos bueno como comentarios finales podemos decir que tenemos resultados locales que avalan perfectamente la contribución que hacen los inoculantes bioestimulantes para mejorar el desarrollo de los cultivos extensivos en general sobre todo en el caso de los luminosos muestran mayor eficiencia biológica de nitrógeno en eficiencia del uso de nutrientes aumentan la producción de biomasa y su rendimiento y en muchos casos no es algo frecuente que se mida también aumentan la calidad de esos grados y en condiciones de limitación hídrica o de nutrientes esas contribuyen al crecimiento inicial y el rendimiento son mayores que el cultivo sin tratar o sea no alcanzan al óptimo si la condición hídrica es normal pero mejoran el rendimiento en esas condiciones de estrés lo que se ve claramente es que falta de desarrollo tanto en bioinsecticidas probióticos y otras formas de uso del microorganismo posiblemente se requiere un complemento justamente como es esta institución el ILSI entre digamos la investigación el privado y el Estado para favorecer el uso de este tipo de bioinsumos que son muy interesantes como reemplazo posiblemente en algunos casos de activos químicos que ya no están funcionando en el control de plagas o de enfermedades y justamente pensando en esta lógica del desarrollo de nuevos bioinsumos para su aplicación en sistemas agrícolas es recomendable evaluar su contribución cuantificando la respuesta y su frecuencia en sistemas y ambientes representativos de uso muchas veces y eso lo vi en tantos años de trabajo muchos productos por ahí fueron lanzados sin una evaluación agronómica firme y hoy por lo menos en lo que a mí me atañe que es lo que más trabajé que es aplicación melógena y nitrógeno los que se están utilizando o recomendando tienen mucha investigación agronómica que lo avala y cuando no lo avala no se están utilizando ni recomendando en el caso de poroto como decía en Argentina no se está utilizando y en el caso de Brasil sí se utiliza porque las respuestas son diferentes y otra cuestión muy importante es que cuando se aplica o se recomienda la utilización de nuevo bien sumo que esta este nuevo bien sumo se adapte a la práctica operativa para facilitar rápidamente esa adopción o sea con la forma de aplicación o la combinación con otros tratamientos cuestiones de no complejizar las actividades normales del caso y bueno creo que terminé muchas gracias bueno muchas gracias Alejandro dejo de compartirlo ya está sí sí ya está ya está ya está ya está sí ahora Mariana va a poner como presentadora al doctor falda boa tarde me escutam me escutam me escutam me escutam escuchamos bien conseguen ver mi tela si bueno primero eh eh gostaria de agradecer eh Natalia e Viviana pelo convite vou falar em português procurar falar de uma forma bastante falar bastante pausada de forma bastante pausada para vocês compreenderem e qualquer problema com comprensão do idioma por favor fiquem a vontade para me interromper eh é um prazer estar participando eh desse desse evento em comemoração aos 30 anos do do Ilse e um prazer enorme também eh poder eu vi nas apresentações da apresentação que a Natalia fez principalmente no evento de São Paulo diversos colegas aí companheiros de jornada da biotecnologia no Brasil nas fotos então realmente uma grande satisfação poder contribuir com um evento desse eu estamos vendo la presentación el modo de presentación del presentador si donde vemos el slide el próximo y tus anotaciones si 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 está tudo bem vocês estão vendo normalmente Oi Tiago eu tomo a liberdade de falar em português vamos ver se você entende é que está no formato do modo de apresentador entra no formato de tela cheia sem o modo de apresentador senão fica aparecendo as observações na lateral entendeu sim mas eu só não sei como como fazer isso é aqui mesmo aqui embaixo aqui na apresentação isso exato tá 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 bem agora não ainda não então põe é mostra que estranho é entra aqui mesmo no modo apresentador isso isso e daí você coloca em configuração isso aqui tá assim deu certo e exibir configuração talvez pra mim ele aparece aqui Amália toda a tela inteira já que estranho que estranho bueno se não podemos ver assim igual me parece que podemos avançar igual deixa deixa só se elegís aí isso apresentação de slides apresentação de slides isso aqui sim aqui mesmo exibir quem está falando exibir desde assim deu certo ou não 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 vamos lá vocês estão vendo conseguem ver minha tela né sim pero aqui onde disse arriba arquivo página inicial inserir animação apresentação de slides aqui vou arriba apresentação de slides aí exibir todos exibir quem está falando exibir o apresentador não não no powerpoint não não no powerpoint aqui quando eu coloco eu estou fazendo dessa forma tá é clicando aqui né aí não disse apresentação de slides no menu arriba na primeira linha apresentação de slides arquivo arquivo página não 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 inserir design transições animações apresentação de slides ok presentar apresentar a ver apresentar a ver aí a ver no no é da copia não abre aí configurar apresentação de slides personalizada não é pra mim pra mim Viviana quando eu apresento apresentação de slides personalizada junto apresentação online eu acho que não aí não eu acho que não é o problema no powerpoint porque quando eu apresento e pra mim ele aparece a tela cheia tá eu acredito que seja aqui alguma ok ok é melhor assim passar uma por uma assim se vê melhor deixa assim fica melhor pra vocês sim creo que sim está Sí, creo que va a ser mejor. Está más del 100%, un poquito más pequeño el zoom, y se ve. Ahí estamos. Bueno, entonces, voy a intentar compensar un poco el tiempo aquí. Estas son las empresas que nos representamos. Entonces, nos trabajamos representando las empresas de biotecnología industrial en Brasil, que son los grandes líderes de la bioeconomía avanzada en el mundo. Y para esta presentación, voy a procurar hablar bastante un poco sobre el uso de los microorganismos y las aplicaciones, principalmente en el ambiente industrial. Lo que tenemos de perspectiva en Brasil, y creo que en este caso, la parte industrial, es una perspectiva que podemos decir que es global. Y yo paso, posteriormente, para Amália, para hablar un poco sobre la parte de la agricultura, sobre la perspectiva agrícola. Bueno, yo inicio, básicamente, hablando sobre algunos desafíos y oportunidades de la bioeconomía, eso intentando traer una perspectiva global. En 2050, la población mundial tende a atingir sus 9 bilhões de habitantes. 70% de esta población estará viviendo en áreas urbanas. Y en los países más desarrollados, la expectativa de vida trasera a los 90 años de edad. Todos estos datos, estos números, necesariamente llevarán a un aumento por la necesidad de recursos industriales, un aumento en el PIB global y, claro, un gran aumento en el consumo, en las necesidades para atingir esta población. Bueno, estos datos son del Fórum Económico Mundial y que anualmente lanza un relatario global sobre los mayores riscos a economía mundial. Y en el relatario de 2020, para quien tiene curiosidad, son los cinco principales riscos, los cinco mayores riscos a economía global que están relacionados a las mudancias climáticas. Sendo que el risco número uno identificado por el Fórum, o mayor risco para la economía global, es la falla en la mitigación de los gases de las mudancias climáticas. Bueno, aquí tenemos un escenario bastante desafiador. Tenemos una matriz energética establecida, tenemos una industria establecida, tanto la matriz energética como la industria industrial, los productos para la industria de transformación que vienen de materias primas de origen fóssil. Y, al mismo tiempo, todo este desenvolvimiento que es necesario para proporcionar a la población a sus necesidades, al menos las básicas, dependiendo de esta matriz baseada en materias primas fósseis. Bueno, procurando, entendiendo, entonces, el cuanto que la sustentabilidad, la venía se tornando cada vez más un factor, una directriz, para guiar la economía global, en los diversos fóruns y en los principales tomadores de decisión a nivel global, se ve siempre la sustentabilidad tomando una proporción ahora que deja de ser aquel discurso puramente ambiental sobre la sobreviviencia de la especie, la necesidad realmente de desarrollo sustentable para aquí, para la propia sobreviviencia del planeta, pero, por primera vez, estamos viendo la sustentabilidad ahora ligada realmente a la sustentabilidad económica. Y aquí, traigo una información, creo que debe ser de conocimiento, si no de todos, pero de la mayoría, para mí creo que es uno de los factos más marcantes en términos de sustentabilidad, tal vez de todos los tiempos, en desarrollo económico, cuando el mayor fondo de investimiento del mundo, el BlackRock, anunció, en el final de 2019, el sucio publicó una carta donde el anuncia que el fondo pasará ahora a considerar los padrones de sustentabilidad de las empresas para tomada de decisión en sus investimientos. Entonces, este es un marco, após el BlackRock divulgar esta carta y pasar realmente a tratar la sustentabilidad como fator de decisión, diversos otros fundos vêm seguiendo por el mismo camino. Bueno, ahora, como podemos relacionar la bioeconomía a todas estas oportunidades? Aquí es solo una tendencia global también sobre una reducción en subsidios, seguiendo esta tendencia y lo que estoy traziendo es una convergencia de oportunidades. Aquí una disminución en términos de subsidios globales para el desarrollo de materias primas de origen fóssil, en contrapartida, un aumento de subsidios para materias primas renovables. Y aquí un dato que fue divulgado también un dato del Banco Mundial que muestra las tendencias en términos de iniciativa de precificación de carbono y mercado de carbono en todo el mundo. Y aquí podemos ver 2020 como una tendencia mucho mayor que los años anteriores. Dentro de este contexto todo, nosotros conseguimos imaginar, y aquí estoy traziendo para ustedes algunos datos sobre el desenvolvimiento de la biotecnología, ya que estamos hablando aquí en un grupo de biotecnología, del Wilsi. Es muy interesante cuando analizamos en una línea temporal cómo la biotecnología viene se desarrollando en el mundo. Entonces, desde la descoberta de los ácidos nucleicos, aún en una época en que no se sabía cuál era la función de estos ácidos nucleicos, en 1881, hasta la descripción del modelo de replicación del DNA por Watson y Crick, pasaron 70 años, un poco más de 70 años. Hasta la publicación, la descripción del modelo de la dupla hélice, la producción del primer producto de biotecnología industrial, la aprovación del primer producto de biotecnología industrial fueron apenas 30 años. Estoy hablando aquí de la insulina, que fue producida, el primer producto producido a partir de un microorganismo geneticamente modificado y que llegó al mercado. Entonces, fueron 30 años. Cuando a gente parte para el proceso de sequenciamiento genético, el inicio del sequenciamiento del genoma humano hasta el final fueron apenas 10 años. Y aquí, yo llamo la atención, no sé si en este modo de presentación es posible verificar los números, pero la queda vertiginosa en los últimos años, los costos de sequenciamiento, entonces, el sequenciamiento del genoma humano costó 100 millones de dólares para se sequenciar 7 personas, que fue el sequenciamiento total. Hoy, a gente tiene prácticamente, y demoró 10 años, hoy a gente tiene en pocas horas es posible cualquier persona tener su genoma sequenciado a un costo infinitamente inferior. Al mismo tiempo, se observa la velocidad del desarrollo de las técnicas de sequenciamiento. Y, de la misma forma, lo que se observa es una misma tendencia de desenvolvimiento económico, al paso que en los próximos 10 años y hasta 2030, espera-se que la bioeconomía acrescente o movimiento de 30%, acrescente 30%, un acréscimo de 30% en el desarrollo de la economía, se vea esa escala casi que logarítmica de crecimiento, llegando a 60%, un crecimiento de 60% en 20 años y un crecimiento de 70% en 30 años. Entonces, realmente, es inacreditable como la biotecnología viene evoluiendo en los diversos segmentos, y aquí estoy hablando de la biotecnología aplicada a los más diversos sectores, desde la salud, la parte de alimentos, pero principalmente en la parte industrial, que creo que es la gran revolución que la biotecnología va a traer para el mundo. Y aquí, me gustaría de presentar, y no voy a demorar mucho, Viviana y Natalia, para no nos darmos mucho tiempo, pero yo gustaría de traer aquí una... yo gosto mucho de esta relación, aquí, para quien no conoce, esta es lo que se llama de árvore petroquímica, donde tenemos aquí la presentación, desde la parte de extracción del petróleo y del gaso natural, hasta las primeras etapas de refino, donde son producidos los compuestos básicos, y a gente tiene aquí la finalización de la industria petroquímica. Y a gente siempre imagina, es muy común pensar en petróleo como combustible, pero obviamente que este grupo entiende bien que el petróleo y el combustible es apenas una de las aplicaciones del petróleo. Y cuando nos subimos para las materias primas que son derivadas de estos productos, entramos en la industria química. Y yo llamo atención que la base de toda esta industria química que viene de esta primera etapa en la industria petroquímica, es formada por compostos que son de 2, 3, 4, 5, 6 carbonos y que van pasando por sucesivas etapas de refino y siendo colocadas aquí originando todas las materias primas, la mayor parte delas que van ser utilizadas en lo que llamamos de industria de transformación que va a generar básicamente todos los productos que utilizamos en nuestro día a día. Desde el momento en que nos acordamos para escovar los dentes el alimento que nos comemos con uso de fertilizantes defensivos el propio vestuario todos ellos existen productos que vienen de la industria petroquímica. cuando yo dije en el principio de la presentación que toda la economía es basada en esta industria es absolutamente imposible pensar hoy en cómo vivir sin esta industria que existe y tiene y tiene su efe colateral que es un efeito colateral que no no puede de manera alguna ser desprezado el efeito colateral grave que es justamente emitir el carbono CO2 en la atmósfera y tener todas las consecuencias económicas lanzadas y relatadas muy bien en estos relatórios del Fórum Económico Mundial y el consenso general. Y aquí me gusta mucho de traer esta comparación este desenho aquí del lado izquierdo tenemos exactamente la misma árvore petroquímica que la diferencia es que está ahora con las sus moléculas entonces para este grupo creo que es muy fácil de entender donde yo tengo aquí la está de ponta cabeza apenas la industria petróleo siendo extraídos los mismos compostos que fueron demostrados en la figura anterior siendo producidos y todos los compostos que yo coloquei para ustedes compostos de 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos que van ser toda a base de la industria química y van ser después llevadas siendo utilizadas en la industria de transformación para producir todos los bens de consumo y del lado izquierdo aquí yo llamo atención y aquí yo creo que es la gran revolución que viene del uso de microorganismos a gente tiene un metabolismo aquí de microorganismos utilizando como materia prima biomassa o sea açúcar ligno celulósico que proviene de las actividades agrícolas en especial puede ser también las actividades de lixo urbano en fin todo este açúcar ligno celulósico con el auxílio da biotecnología siendo convertidos ahora con aplicación industrial de enzimas siendo convertidos en açúcares solúveis entonces yo estoy transformando la biomassa ligno celulosa yo estoy transformando celulose y hemicelulose ahora en açúcares que son solúveis y que pueden ser absorbidos por los microorganismos que con modificaciones genéticas adecuadas van producir exactamente los mismos compostos que son oriundos de las rotas petroquímicas entonces noten que las cores son equivalentes exactamente los mismos compostos que son producidos a partir de de petróleo de petroquímica de petroquímica que son produzidos también a partir de microorganismos que con alteraciones genéticas con las mudancias genéticas adecuadas van producir a partir de resíduos que en su grande parte son utilizados en queima o son dejados simplemente apodrecer no solo aquí es una gran revolución a partir del momento en que la planta crece absorve CO2 este CO2 es utilizado para formar el azúcar el azúcar es convertido en estos compostos con uso de microorganismos y aquí yo trago aquí todas las posibles o pelo menos boa parte de las posibles aplicaciones que estos microorganismos pueden tener en los diversos setores entonces yo estoy partiendo desde biocombustibles avançados los biocombustibles lignos serológicos yo estoy entrando aquí en la industria de materiais química entonces la producción de plásticos por ejemplo a partir de compostos que vieran de estos microorganismos y aquí estoy diciendo que além de producir el plástico por ejemplo yo fixo este carbono entonces alen de retirar el CO2 de la atmósfera diferente del combustible que va a volver para la atmósfera y va a tener una emisión prácticamente nula si considera solamente el suyo yo estoy produciendo ahora materiales que van tener la capacidad de fixar este carbono y contribuir para todo el desarrollo de la industria para la mitigación de las mudancias climáticas ahí entro también aquí en la industria de nutracéuticos en la industria de inoculantes controles biológicos en la industria de alimentos y principalmente aquí lo que quiero traer es la gran revolución que viene siendo ahora la industria de proteínas alternativas donde se consegue reducir varias etapas o ciclo produtivo de alimento o sea producir alimentos a partir de bioreatores no futuro mucho próximo eso ya es una realidad de ter el cultivo de plantas de desculpa de 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 gado entonces nosotros como parte de países que tenemos una tradición agropecuaria bastante grande necesitamos pasar a pensar en cual desenvolvimiento tecnológico necesitaremos tener para que esta industria sea desarrollada en nuestros países y no pasamos ahora no perca todo este mercado de proteínas que veio que fue desenvolvido y que a gente es líder estoy hablando aquí de países realmente de clima tropical los países con gran extensión territorial como es el caso de Brasil y Argentina bueno no Brasil los microorganismos entonces pasan por un proceso regulatório el framework de registro va a depender básicamente de dos situaciones el es geneticamente modificado o el es un organismo convencional de un organismo geneticamente modificado yo tengo una instancia de avaliación que es la Comisión Técnica Nacional de Biossegurança a CTNBio se el es un microorganismo convencional el va a pasar su registro directamente de acuerdo con su uso en las agencias de registro una vez que un microorganismo geneticamente modificado pasa por avaliación de risco en la CTNBio se el for considerado seguro tão seguro quanto o seu equivalente convencional então ele passa a ter exatamente o mesmo tratamento que um microorganismo convencional então nós temos aqui uma etapa adicional de análise que vai avaliar qual o efeito da mudança gênica que esse microorganismo que essa mudança que o microorganismo teve e em relação aos seus riscos à saúde humana saúde animal e ao meio ambiente e posteriormente ele passa então ao registro que pode ser feito em diferentes agências se for o uso para alimentação nós temos agência nacional de vigilância sanitária e para agricultura nós temos então além da agência nacional de vigilância sanitária o ministério da agricultura pecuária abastecimento e o IBAMA que é um órgão do ministério do meio ambiente e da mesma forma o seu uso para biocombustíveis ou químicos ele vai passar por uma outra agência que é a agência nacional do petróleo aqui eu não tenho uma questão avaliação de segurança mas sim de especificações que eles devem atingir e sim envolve segurança mas não de consumo tá bom eu gostaria de encerrar aqui essa minha apresentação antes de passar para a malha é para mostrar eu gostaria de fazer um link tentar fazer uma conexão com o desenvolvimento das tecnologias a velocidade com que uma tecnologia é desenvolvida e o custo regulatório ou custo para o registro dos produtos aqui é apenas para esclarecer esses são os micro-organismos geneticamente modificados aprovados no Brasil que eu tenho como uso principalmente para a indústria de bioquímicos de biocombustíveis para alimentação animal e tivemos agora recentemente o primeiro produto uma proteína de soja que foi aprovada e produzida em micro-organismo aqui ainda não consta nesse gráfico mas o que eu chamo atenção é a importância da regulação das normas da legislação acompanhar o desenvolvimento científico e tecnológico por que eu estou dizendo isso nós tivemos no Brasil um período de oito anos o mesmo número um número de micro-organismos que em menos de dois ele foi dobrado basicamente porque a legislação evoluiu houve uma atualização no marco regulatório brasileiro sobre micro-organismos está em 2018 e que atraiu investimentos e novas tecnologias para o país então eu chamo muita atenção para esse cenário nós tivemos entre 2010 e 2018 o mesmo número de produtos aprovados que nós temos de 2018 a 2020 os recursos que vieram são muitos as tecnologias que foram trazidas são muitas e o benefício ambiental que essas tecnologias trazem são proporcionais então nós temos o mesmo tipo de evolução na legislação de biodiversidade não é o âmbito dessa discussão aqui mas a discussão no Brasil também vem evoluindo sobre o acesso e o uso da biodiversidade brasileira e algumas ações relacionadas à propriedade intelectual mas a mensagem que eu quero deixar é que todo esse produto toda essa evolução e eu gosto de usar muito um documento da McKinsey que fala ele trata como biorevolution ela é possível a nossa matriz energética a nossa matriz industrial a partir de alimentos ela vai continuar sendo extremamente necessária e a indústria não vai ter mudança o que vai mudar é a origem dessa matéria-prima e se nós como países sul-americanos quisermos continuar sendo líderes na indústria de alimentos na indústria em especial e quisermos realmente nos envolver em grandes demandas globais da indústria global e acrescentar valor ao nosso PIB e gerar desenvolvimento econômico as legislações devem acompanhar o desenvolvimento científico nós não nós não podemos continuar sendo apenas avaliando o que está acontecendo lá fora e anos e anos depois internalizando as nossas decisões nós temos que ser líderes sim dessa revolução industrial que está acontecendo muito obrigado e eu passo a palavra para a Amália Olá Tudo bem? Estão me ouvindo? Sim Perfeitamente Consegue visualizar minha tela? Sim Só vou colocar para apresentar um instante Todos observando? Perfeita Bom Primeiramente eu gostaria de cumprimentar os presentes e dizer que é uma satisfação participar deste evento e apresentar o uso de micro-organismos na agricultura brasileira Mas antes eu gostaria de apresentar rapidamente sobre a CropLife Brasil que a CropLife Brasil ela é uma associação que ela reúne especialistas instituições e que atua na pesquisa e desenvolvimento de tecnologias em quatro áreas essenciais na agricultura que é sementes mudas biotecnologia em defensivos químicos e em produtos biológicos e atualmente nós somos próximos a 50 empresas associadas sendo que mais de 60% destas investem em produtos biológicos e assim hoje nós representamos mais de 90% do mercado brasileiro de micro-organismo para agricultura e é com a visão dessas empresas que apresento hoje a vocês que é o cenário brasileiro a exceção dos produtos biológicos micro-organismos dentro da agricultura brasileira dentro da agricultura moderna a transformação da indústria no Brasil a disponibilidade de produtos e ativos o faturamento e os motivos para crescimento para iniciarmos era importante a gente destacar que os biológicos eles estão inseridos numa agricultura moderna que consiste no modelo de produção que incorpora um grande acervo de tecnologia e de conhecimento então nesse sentido o sucesso dos produtos biológicos os micro-organismos em grandes culturas tropicais está atrelado ao uso de insumos de alta qualidade junto com as melhores técnicas digitais e é nesse cenário que houve a aceleração de startups brasileiras as quais junto com as indústrias de micro-organismos estão oferecendo soluções cada vez mais para o agricultor e observamos que isso é só o começo então não apenas oferecendo serviços as indústrias de biológicos elas passam a transformar a ciência básica de biocontrole oriunda vinda das universidades e centros de pesquisa das décadas de 1990 e 2000 para a ciência aplicada para a ciência moderna investindo altamente desculpa pessoal investindo novamente em tecnologias e na multiplicação em escala e em formulações de produtos biológicos então nesse sentido observou-se um grande número de registros nos últimos anos num curto período de tempo atualmente nós temos mais de 370 produtos registrados no Brasil sendo que mais da metade desses produtos eles foram lançados nos últimos dois a três anos aqui também na figura ao lado tem os ativos disponíveis no mercado no total nós temos 43 micro e macro organismo especificamente de micro esse número chega a 37 é um número ainda baixo frente ao potencial mas que tende a crescer rapidamente em todo o setor e o número da indústria ele seguiu na mesma evolução conforme vocês podem verificar nesses dois gráficos o mercado brasileiro na safra de 2019 e 2020 ele já ultrapassou a um bilhão de reais cerca de 252 milhões de dólares e é importante considerar que o que chama atenção não é o valor final não é não é esse cenário não é o desculpa voltou outra vez não é esse valor final mas sim o rápido avanço a taxa de crescimento é isso que chama atenção desse setor e conforme podemos verificar através dessa figura mais de 70% do market share representam as grandes culturas ou seja os produtos estão sendo destinados ao maior mercado hoje que é soja café algodão e soja café carne e algodão mas apesar de corresponder ao maior mercado conforme vocês podem observar a taxa de adução é muito mais baixa quando comparada aos hortifrutis as frutas e hortaliças portanto há ainda um grande espaço para crescer e em termos de valor e categoria o maior mercado é representado pelos produtos micro-organismos pelos bioinseticidas seguidos depois pelos bio-nematicidas e e depois pelos bio-fungicidas então o bio-inseticidas e o bio-fungicidas ambos com aproximadamente 40% e os bio-fungicidas próximo a 15% mas apesar de eles corresponderem ao maior mercado desculpa apesar de ter todos esses ativos os mais utilizados quando a gente compara com os ativos disponíveis no mercado verifica-se que há uma grande oportunidade de utilização porque apenas aqui são 10 ativos biológicos sendo que nós temos hoje mais de 40 disponíveis hoje no mercado e quais os principais fatores responsáveis pelo crescimento então nós podemos destacar o aumento da taxa de adoção da tecnologia pelos agricultores uma maior ação das indústrias oferecendo um maior número de funcionários em diversas regiões para assistência técnica um aumento cada vez maior da eficiência em pragas e doenças a produtos por exemplo que hoje se destacam de forma superior aos produtos agroquímicos o aumento da demanda por soluções de defesa de baixo impacto existências hoje de certificações internacionais de redes de supermercados e novos produtos novas formulações e ativos ampliando o acesso ao mercado além disso preços mais competitivos então a companhia no cenário brasileiro segue uma estimativa global de crescimento apresentado no último mês nos dois últimos meses na nos maiores eventos da indústria de biológicos e a expectativa é que esse mercado mundial ele duplique de tamanho ele duplique de tamanho em duplique de tamanho nos próximos cinco anos chegando a 11 a 11 milhões de dólares no cenário brasileiro a tendência é de seguir nesse mesmo ritmo da próxima safra então o crescimento das vendas de 20 a 30% e a produção industrial ela deve fechar o ano com um aumento de 20% da capacidade produtiva e sendo que a perspectiva da expansão industrial é ainda maior para 2021 principalmente para atender o recorde de registro e importante destacar que a maior parte da matéria prima ela é produzida a nível nacional então ainda deve-se manter as fusões e aquisições do mercado brasileiro seguindo também as tendências internacionais está previsto também estão previstas o lançamento de novas tecnologias no próximo ano assim como produtos como dupla função que seriam os bioestimulantes com mais os produtos de biodefesa ou os produtos agroquímicos juntamente com biológicos novos ativos produtos fitoquímicos e e novas formulações então espera-se também um investimento maior em P&D previsto para novas tecnologias assim como o lançamento do bioherbicida e de produtos geneticamente modificados o inventário pela própria indústria espera-se uma maior fiscalização da produção industrial e de uma readequação regulatória com foco em produtos biológicos há uma previsão de regulamentação dos dos bioestimulantes e trazendo mais oportunidades ao mercado e a regulamentação também daquilo que a gente chama do uso da produção de biológicos dentro da propriedade que garantirá uma maior isonomia para todo o setor para o desenvolvimento do setor aqui né a crop life ela estima-se que hoje nós temos aproximadamente como desafio eu coloco a produção dentro da propriedade a crop life estima que hoje essa produção ela chega a 20% hoje desse mercado tem também nós não temos um ambiente regulatório propício para o patenteamento de inovações biológicas isso deverá ser trabalhado e um desconhecimento por parte dessa tecnologia pelo produtor rural uma pesquisa que nós realizamos na SAP 2017 e 2018 constatou que mais de 45% dos produtores não sabiam o que era um produto biológico de controle então nós temos um gargalo bem grande a ser superado e dificuldade na garantia né de qualidade desses produtos com versus com aumento da produção a fiscalização ela não conseguiu atender da melhor forma por parte disso a indústria está desenvolvendo protocolos de qualidade está trabalhando com o governo numa autorregulamentação então também existe uma pressão cada vez maior dentro do congresso para retirada de dentro da legislação de pesticidas de agrotóxicos mas sim um suporte legal garantido tá então tudo isso deve ser observado é com a oportunidade né a maior parte dos produtores que consomem os produtos biológicos utilizam apenas um a dois produtos por safra ou seja há uma grande de acordo com a presença desses produtos no mercado disponíveis há uma grande possibilidade de isto aumentar e a taxa de adoção ainda é baixa havendo então um grande potencial de crescimento há muitas dúvidas com relação ainda a aplicação dos produtos a posicionamentos no manejo de pragas e o fator que deverá ser solucionados com a maior atenção das empresas com os vendedores presentes no campo e com acesso a esses produtos nas revendas e há uma maior pressão por parte do consumidor rede de supermercado incentivando produtos cada vez mais de baixo impacto e também aumento nesse sentido também o aumento da rastreabilidade para frutas e hortaliças então os produtores eles já consideram que há uma efetividade dos produtos biológicos muitas vezes iguais ou superiores a dos agroquímicos como por exemplo temos um destaque no Brasil para os produtos biológicos que controlam nematóides então apesar desse sucesso há uma grande demanda por novos produtos também para atender de forma satisfatória grandes problemas na agricultura como a ferrugem o bicudo do algodoeiro e a broca do café então apenas concluindo então os biodefensivos eles estão dentro das tecnologias disruptivas que irão garantir a sustentabilidade na agricultura então a taxa de crescimento do mercado brasileiro de biocontrole é superior à taxa internacional e isso é observado em toda América Latina então existe uma grande demanda reprimida por produtos assistência técnica que irá garantir um crescimento ainda maior de todo esse setor e a produção dentro da propriedade que a gente diz o Onfab acelerará por parte das indústrias desenvolvimento de novas tecnologias de inovações de formulações e de formulações de diferenciais e de demonstrar essas diferenciais aos produtores diferenciando aquilo que seria uma produção uma multiplicação apenas de um microorganismo realizada muitas vezes sem uma estrutura no campo e de uma produção moderna através do uso de tecnologia de fermentadores e técnicas adequadas através da formulação para o agricultor como o tempo foi bem curto eu acabei acelerando um pouco mais espero que vocês tenham compreendido e eu fico à disposição para as principais perguntas muito obrigada amália amália muito obrigado alejandro muito obrigado tiago por suas presentações cada um desde sua perspectiva acho que foi muito interessante ouvir eles estamos sobre o horário de criação que vamos para a